¡Hola! ¿Qué hace? Viendo un video mío, ¿qué hace? Aquí les traigo este jueguito otra vez Aquí les traigo este juego A mí me gustó mucho y pues quiero avanzar Quiero seguir avanzando A ver hasta dónde llegamos Quiero seguir sabiendo más de este juego Otra monedita Y pues bueno A lo mejor los... Creo que hoy lo voy a subir Es viernes Para los que no saben... No, sí, hoy es viernes y ando con todo el ánimo del mundo Puede que suba dos o tres En este mismo día Puede Pero por ahora voy a subir este O sea que ya lo van a estar viendo ustedes Esto va a ser un pasado O un futuro, no sé Pero lo van a estar viendo, es lo importante Bueno Y pues vamos a empezar donde nos quedamos Quedamos en este nivel Mundo dos Y uno Playa de arena ¡Vamos! ¡Vamos! Los calamares Los calamares Eso se parecen a los que salen en Mario Claro Casi Mario chafa Casi creo Corre 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 Ahí está ¡Cierro! Bueno, bueno Empezamos muy bien Cierro Oh, nena Casi lo salto Corre 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 No 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 Cierro 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 Para el frente Para el frente Para el frente Ahora 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 Salta Oh Un yolo Me eché un yolo Ahí Este se va a estar complicado Oh Oh Creo que esos Pinchos Me 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 hacen daño Cierro Para arriba Yolo 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 Corre Oh, corre Ok, ok Desde aquí Fue un cierro Oh Oh, aquí hay un Cascabelín Corre No 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 Me fui de mal No Oh Hay monedas Oh Aquí hay un hoyo Oh 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 ¿Qué? No puedo ir No puedo ir Rayos ¿Cómo le voy a hacer Para ir por esa Cascabel? No se puede ir Bueno Se me hace que Vamos a tener que Tener algo especial Ha de haber algo especial Que nos lleve hasta allá Al otro lado Monos marinos Ah No me digas que va a haber Changos en el agua Eso Vamos a hacer para cambiar El gato Ok Ok Ah Ya 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 El Shinji Así se llama Shinji Ese se usa Para las contracorrientes Se me hace A ver Vamos a escoger ese Este azul Para las corrientes Este para destruir ladrillos Y ese para No se que Para que nos llevan Pero por ahora Vamos a usar a este Corre yo No Oh Machinzote ese morro Ay que se me da Ahí hay una Cascabel Pero como voy a subir Al Cascabel Tengo los monillos Patosos Ah Oh Aquí dice que tengo que cambiar A este No 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 Mi arro Adelante Toma Oh Genial No 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 Oh Oh Sigo vivo Yelo 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 No 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 Por que me hacen esto Me quedo Cierro Oh Cascabel Uy Corre Wuhu Nivel superado Rayos Los calamares Ah Son calamares Ah Así se llaman Me acabo de dar cuenta Tío Oh Yelo Casi me mato Ah No manches Tenía que haber pasado Con el otro El Quechuki Cierro Fue Osto Ya está sin rip Haciendo parkour Del bueno No 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 Haciendo parkour Del bueno Yelo Corre 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 Cierro Uuuu Pero si hay algo Cierro 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 Assassin Grid Sobre Es Hay no alcance Oh no Vamos Guarda los agores Te doy la bienvenida a la tienda, a esto lo compras como no se, con dinero, no no mi hijo, eso no te lo permito, podemos comprar cosas, pero no se que es para que sean, o aquí te dice coco, se llama coco, para todas las semillas y de algo, bueno aquí dice todos los monos ayudantes, ahí dice, pues cada un como tiene su poder, haz de cuenta, le ayudan diferentemente, bueno, pero por ahora no los necesito, por ahora ganamos, nivel super, si, bueno seguiremos en el otro capítulo, espero que les haya gustado, ya saben suscribanse a mi canal, me darían mucho apoyo, solo suscribirse a mi canal y viendo mis videos, ojalá que les gusten, ya saben en mi canal, Goldchow F1, y bueno, esto fue todo por ahora, adiós. Adiós.